Ahí está, pero sí, una hermosa de toda la que sí. Mirenla el cielo encender, Mabel Evangelio. Inalcanzable querer, su amor, yo sé, es para mí. Yo te adoro, yo te voy a ir, por las noches vendrás así. Y más, la reina más bella por aquí. Me tienes solo a mí, siempre hay un método de amar. Y te amo, Evangelio. El hermoso amor, el gran curso amor, así es nuestro amor, el que sigue en un meluín. Mirenla el cielo encender, te amo, Evangelio. Y que suene fuerte, fuerte el aplauso para la quinceañera y su papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!